¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a arrancar con una novedad de Paramount Plus que nos va a encantar a todos porque esta serie formó parte de la vida de muchos. Estamos hablando de iCarly, que la vas a poder disfrutar en esta plataforma perteneciente a Viacom. Y adelantos en Cinemark Santa Fe porque sabes que se vienen las tortugas ninjas. Junio es el mes en el que regresa iCarly de la mano de Paramount Plus. Vuelve la serie que encanta adultos y adolescentes y que se transmite exclusivamente por esta plataforma de contenidos. La nueva temporada estará disponible a partir del 25 de junio. Esta nueva entrega está basada en la serie homónima de Nickelodeon, la cual se estrenó en el 2007 y que también contó con la participación de los mismos actores. El regreso causó tanta sensación entre los fanáticos de la historia que ya cuenta con dos temporadas y la tercera ya tiene fecha de estreno. El clásico de las tortugas ninjas Caos Mutante sorprende con un increíble nuevo tráiler. Se trata del proyecto a cargo de Paramount Plus con una nueva versión más joven de las famosas tortugas mutantes adolescentes. Como ya habíamos anticipado, la industria del cine se prepara para recibir una nueva versión de los icónicos personajes que desde 1984 han trascendido durante generaciones hasta la actualidad. Ahora nos encontramos a dos meses de este gran estreno y se ha lanzado un nuevo avance para ir conociendo un poco más de esta historia en la que veremos una versión más infantil de la película, explorando un mundo en el que no son aceptadas ante la sociedad. ¡No puedo creer que haya otros mutantes! Nosotros los mutantes gobernaremos la Tierra.